En la calle Habanera del fraccionamiento Las Palomas, un incendio en una casa habitación abandonada fue la que causó la movilización del equipo de bomberos. La máquina 49 y la máquina 52 del departamento de bomberos se encuentran en este momento trabajando en el área. Informó para La Crónica, Víctor Medina.